¡Paz y bien! Me llamo Fernando Silva Barco y soy el profesor de Arte y Cultura del Colegio Nuestra Señora de Copacabana y nos estamos preparando para celebrar su fiesta este 28 de diciembre. Hoy quiero invitarte a dirigir tu mirada y tu pensamiento a María, la Virgen Santísima. La palabra más esperada durante siglos, desde la creación de la humanidad, fue la que pronunció aquella muchachita de Nazaret, a la que Dios preguntó si aceptaba ser la madre del Salvador. Ese hágase, pronunciado por la Virgen María, cambió el destino de la humanidad porque con él entró la salvación al mundo. Dios se hizo uno con nosotros y puso su morada entre nosotros. Ese hágase se mantuvo firme a lo largo de su vida, en su nacimiento en un pobre pesebre, en la huida de Egipto para salvar al niño Dios y con mayor profunda radicalidad al pie de la cruz, aceptando los designios de Dios. María, nuestra madre, es la mujer del sí a Dios, la que confió totalmente en su palabra y aceptó hacer su voluntad. Por eso hoy te invito a hablar con ella, para que aumente nuestra fe y confianza en Dios, en los momentos más difíciles, en los momentos más alegres y sobre todo en los momentos de mucha prueba. María de Nazaret, tú que llevaste en tu seno a mi Señor, tú que acompañaste sus primeros pasos, tú que respetaste con dolor y alejamiento cuando inició su vida pública, tú que sufriste su muerte en la cruz, tú que confiaste cuando ya nadie esperaba en su resurrección, haz que confiemos siempre en nuestro Padre Dios, que no perdamos la fe y la esperanza de un mundo mejor. Comparte esta oración con todos los que necesitan, con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros, en todas las redes sociales, conviértete en un heraldo de nuestra Madre Virgen de Copacabano. Gracias. Gracias.